Un angustioso momento vivió Joan cuando atorrizó en Estambul, Turquía y se enteró que la aerolínea no sabía dónde se encontraban sus cuatro perros. El hombre empezó a gritar en la mitad del aeropuerto, luego se tiró al suelo y rompió en llano. El video se hizo viral en redes sociales donde varios usuarios se solidarizaron con él y entendieron su reacción al no saber el paradero de sus mascotas. Afortunadamente, luego de hablar con la policía, logró que la aerolínea le diera información y recuperó a sus cuatro perros sanos y salvos.